Vamos a acabar con el dengue, antes que acabe con nosotros. Todos y todas contra el dengue, ¿cómo podemos combatir al zancudo transmisor? Evitando que pongan sus huevos, tapando bien las pilas, barriles, pozos y recipientes que contengan agua limpia. Limpiando, cepillando y haciéndola untadita en pilas y barriles. Limpiando, eliminando llantas viejas, botellas, latas desechables y cualquier recipiente que acumule agua. Todos y todas contra el dengue, ¡combatamos el dengue hoy mismo! Mensaje de Comisión de Salud, Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, Dr. Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.